Dexter y Emma, dos jóvenes recién graduados universitarios se entrecruzan en su noche de graduación en 1998. A pesar de moverse en círculos sociales muy distintos, un intento de coquetear se desvía y optan por cultivar una amistad. A lo largo de las siguientes dos décadas atraviesan diferentes relaciones, cambios de carrera y todas las etapas de crecimiento posteriores a la universidad. La pregunta clave es si estos dos lograrán algún día hacer que su relación funcione, sobre todo porque parecen destinados a estar juntos. En las adaptaciones literarias el interés no radica tanto en la trama como en la forma, ya que sí, esta serie está basada en un libro. El drama romántico sobresale en este aspecto, tanto en el libro como en la serie. Con el éxito de crítica y público que ha cosechado esta serie, la adaptación de Netflix ofrece a su elenco la oportunidad de personificar a los protagonistas de manera especial. Netflix se destaca por su distintiva selección musical británica que evoca diversas emociones en la audiencia y lo sitúa en sintonía con los personajes. El impacto emocional de la muerte de Emma es especialmente conmovedor gracias a la interpretación y el trabajo del equipo creativo detrás de la serie. Esta ayuda a explicar por qué la versión de Netflix ha sido mejor recibida que la versión cinematográfica, con un sólido 91% de aprobación de Rotten Tomatoes. El audaz final de One Day es concluyente en cuanto a la historia de Emma y Dex, aunque podría explorarse una segunda temporada centrada en otras parejas manteniendo una estructura narrativa similar. Sin embargo, la historia central ha llegado a su fin. La serie trata tanto sobre el desenlace como sobre el viaje que llevó a este punto. La decisión de mantener el desenlace original se tomó para preservar la integridad temática y estructural de la historia. Las repercusiones de la muerte de Emma y su impacto en Dexter y sus amigos fueron abordadas con cuidado en la adaptación por la propia directora. En una entrevista con The Grab tras el lanzamiento de la adaptación el 8 de febrero, Nicole Taylor, la directora showrunner, explicó en detalle la elección de mantener el desenlace trágico y la muerte de Emma como resultado de un accidente de bicicleta. Aunque comprende el deseo de algunos de tirar el libro por la ventana o la serie, Taylor defendió la decisión tomada. La serie se concibió como una miniserie y lamentablemente tras el final y al ver que realmente la historia es completamente concluyente, no hay una confirmación para una segunda temporada. Los 14 episodios de la primera temporada cubren toda la historia de la novela, abarcando 20 años de la vida de los personajes. Aunque con la popularidad de la serie no se puede descartar del todo que se intente encontrar alguna forma de continuar la historia, quién sabe, tal vez algún día llegue o quizás este es completamente el final. Pero dime, ¿tú qué opinas de esta serie? ¿Qué te gustó o qué no te gustó? ¿Continuar la historia o no continuarla? Nos vemos en otro video. No olvides suscribirte al canal, comentar, darle me gusta y antes de que te vayas te voy a dejar dos videos de recomendación y el video anterior para que vayas a verlo. Ahora sí, como siempre, la sexy voz que escuchaste es de Ray Comic. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.